Me gustaría, por favor, pedir un fortísimo aplauso a toda la gente que ha hecho posible que esté en este momento aquí. Muchísimas gracias a todo el equipo, gracias de corazón, a Wabler, a Getty, gracias a Jesús de Umbrellas, a todo su equipo, gracias a todo el club de fans maravillosos, tremendo, fantásticos, gracias a mis amigos. Y un fortísimo aplauso al sonido Jesús Alcani, fuerte aplauso. A los computadores, Juan y Berlín. A las luces, fuerte aplauso a Juanjo Beloki. Y por supuesto, a estos genios que me acompañan, que sin ellos no soy absolutamente nada. Pido un fortísimo aplauso al contador, guitarra eléctrica, Juanjo Beloki. A la batería, Jorge García. Al bajo y a los coros, Antonio Diero. A los teclados, David Vidal. A los teclados, David Vidal. A los teclados, David Vidal. A los teclados, David Vidal.